Muy buenas noches a todos los que nos están viendo a través del satélite Amazonas o internet hoy viernes 31 de marzo de este año 2023. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín allá donde se encuentra y a todos los ministros y a todas las congregaciones. Abrimos en el libro del Apocalipsis en el capítulo 1 verso 10 al 20 que fue la escritura que usó nuestro amado hermano William Soto Santiago en este tema que estaremos viendo y escuchando el misterio de las siete estrellas y de los siete candeleros que fue predicado el 29 de agosto del 1997 en Estación Juárez, Chiapas, México. Y leemos dos porciones de esta escritura donde dice en el capítulo 1 verso 10 yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí y ahí escribe oeste una gran voz como de trompeta que decía yo soy el alfa y la omega el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y cuando escribe me volví para ver le escribe hacia el oeste y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido con el pecho con un cinto de oro. Y pasamos al verso 20 de este mismo capítulo 1 del libro del apocalipsis el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro las siete estrellas son los siete ángeles, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Que Dios nos permita ver y comprender en esta ocasión el misterio de las siete estrellas y de los siete candeleros. Pueden tomar asiento por favor. Nos dicen en el mensaje que está una porción en el libro de citas en la página 81 del mensaje señores este el tiempo y aquí está una porción de este párrafo del libro de citas párrafo 690 dice sueño del hermano Jackson sobre la pirámide parcialmente él dijo mire sobre esto la luz nunca ha caído en ello antes cuando todos se levantaron yo les dije que se fijaran en eso y todos vinieron para ver dentro pero él dijo que mientras ellos miraban miró por el rincón de su ojo y él escribe el rabo del ojo o sea por el rabo del ojo cuando uno mira así por el rabito del ojo escribe el rabo del ojo miró por el rincón de su ojo creo que era y me vio a mí me fui y escribe elías a un lado y comencé a ir al oeste hacia la caída del sol y ahí escribe al lado oeste Tucson tipo de américa latina y el caribe y comencé a ir al oeste hacia la caída del sol subiendo una loma bajando una loma subiendo una loma bajando una loma hasta que me fui completamente de su vista él dijo entonces los hermanos voltearon después de un rato y dijeron que se desapareció a dónde se fue y él dijo que algunos se fueron allá unos tomaron un camino y otros otro pero muy pocos se quedaron y miraron a lo que yo les había dicho y dibujó una estrella de David y arriba escribe elías y escribe abajo él elías se fue al oeste a la caída del sol y abajo escribe pocos se quedaron y miraron lo que yo dije te veré en la isla miren hacia dónde hay que mirar y ya está ahí profetizado que pocos se quedaron y miraron lo que él dijo te veré en la isla dicen el mensaje escudriñat las escrituras predicado el 2 de abril del 2003 en Cali Colombia dice ahora en la biblia las sagradas escrituras está todo el pensamiento divino en forma de letra encontramos que todo lo que Dios haría está en la escritura y ahora las cosas que Dios habló a través del reverendo William Brannan no es otra cosa sino lo mismo que está escrito lo mismo que está aquí escrito Dios dando más luz acerca de lo que está en la palabra él no podía añadir otra cosa a la palabra el Espíritu Santo no podía añadir otra cosa a la palabra pero sí podía dar más luz acerca de los diferentes temas que están contenidos en las sagradas escrituras y ahora por eso es que el mensaje del reverendo William Brannan es la palabra de Dios porque es la misma palabra que está escrita aquí siendo traída con más luz para este tiempo final Dios dando más luz de lo que está en la escritura por eso escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí dice Cristo escudriñad las escrituras porque en ellas parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí ahora las escrituras dan testimonio no solamente de Cristo sino de los diferentes mensajeros que le enviaría para cada edad de su iglesia en los cuales Cristo estaría manifestado y ahora encontramos que por cuanto Cristo es la palabra y la palabra es Cristo entonces por cuanto estábamos en Cristo desde antes de la fundación del mundo tenemos que estar aquí también en la palabra y ahora cuando la palabra para una edad es vindicada es cumplida es hecha realidad eso es lo que estaba esperando la iglesia del Señor Jesucristo que se hiciera realidad que Dios vindicara lo que él prometió para ese tiempo lo trajera a vida a cumplimiento y la iglesia novia de Cristo ahí recibe la palabra recibe el mensajero y sube a una nueva edad ya la edad anterior murió cuando se le fue el mensajero se le fue la luz de la edad se fue la lámpara fue apagada esa lámpara fue apagada esa mecha y por consiguiente cuando usted en una lámpara de aceite apaga la luz la mecha está quedándose sin luz esa lámpara y en el libro de citas en la página 120 nos dice del párrafo 1065 dice nuestro hermano Branham él era la luz vindicada de ese día pero hay más palabra a ser vindicada él tiene que vindicar más palabra y él escribe allí Jesús Elías Moisés y cuando la última palabra sea vindicada entonces la muerte es sorbida con victoria y los muertos en Cristo se levantarán y entrará el milenio vean cuando la última palabra sea vindicada es que ocurre esas promesas de la resurrección la transformación de nosotros el rapto y el milenio pero es cuando la última palabra sea vindicada sea cumplida y ahí él escribe cuando la última palabra sea vindicada el Señor con Elías y Moisés será vindicado en la segunda venida sigue diciendo recuerden en el mensaje que estamos leyendo recuerden que las siete edades de la iglesia están representadas en el candelabro con siete lámparas encendidas cada una es encendida en la edad que le corresponde y ahí viene la luz para esa edad en y para la iglesia y para el mundo porque la iglesia es la luz del mundo también como Cristo es la luz del mundo en la página 5 o 4 porque es parte de la 4 abajo y pasa a la 5 en el párrafo 35 dice querido Dios yo realizo que la anochecida de esta gran civilización vaya cayendo muy más allá de agotada la mitad del día se ha ido las sombras de la tarde van cayendo gran luz se está rompiendo del reino de Dios para tomar el lugar de esta oscuridad oscuridad que está viniendo a la tierra y digo una pirámide de las edades y escribe gran luz del reino de Dios sigue diciendo por lo tanto Cristo se refleja a través de su iglesia en cada edad cada lámpara es cada edad y cada mecha encendida con fuego es cada mensajero encendido con el Espíritu Santo con el fuego del Espíritu Santo y a través de ese mensajero corre el Espíritu Santo el aceite que es el Espíritu Santo y ahí se enciende el fuego de Dios en cada edad y es alumbrada esa edad cuando se denominacionalizan ya se apagó la luz de esa edad se denominacionalizan cuando el mensajero se va se va el mensajero se fue la luz se fue la mecha se fue la luz quedó a oscuras y entonces comienzan a caminar a tientas y diciendo esto es lo mejor que debemos hacer y esto es lo mejor y esto es lo mejor para proteger la edad para proteger el mensaje y se denominacionalizan y hacen sus verjas denominacionales y todos los que no están de acuerdo con ellos les dan de codo y ahí rompen el compañerismo los unos con los otros eso fue lo que encontró Cristo cuando vino a la tierra en carne humana el mundo denominacional con sus grandes líderes que hicieron le dieron de codo a Cristo ellos eran nada menos que ortodoxos que es el grupo de gente y de líderes religiosos que en adición a la escritura tienen las diferentes interpretaciones de sus doctores en divinidad por eso ellos eran ortodoxos y Jesús no era ortodoxo Jesús no iba con las interpretaciones de los doctores en divinidad sino que Jesús iba directo a lo que la escritura decía escrito está ven él nunca dijo el doctor en teología fulano de tal el doctor en divinidad fulano de tal el teólogo fulano de tal dijo tal cosa no él decía Moisés dijo o Elías dijo o David dijo ven y eso no es ser ortodoxo eso es ser heterodoxo que se basan exclusivamente en la escritura y eso es así dice el señor eso no es así dice el teólogo tal o el doctor en divinidad tal sino así dice Dios así dice Dios por medio de su Espíritu Santo a través de sus instrumentos Dios se enoja cuando no quieren escuchar su voz la voz de Dios a través de su Espíritu Santo por medio de los profetas que le envía así ha sido en el Antiguo Testamento y así es en el Nuevo Testamento ahora podemos ver el porqué Cristo ordenó escudriñar las escrituras él no dijo escudriñen lo que los rabinos han dicho escudriñen lo que los doctores en divinidad han dicho escudriñen lo que los teólogos han dicho él no dijo escudriñen en esos otros libros él dijo escudriñen las escrituras porque los otros libros de interpretaciones teológicas son el pensamiento de los grandes doctores en teología pero las escrituras son el pensamiento de Dios expresado a través de sus profetas y luego escrito para el pueblo de Dios así que la recomendación de Cristo es escudriñar las escrituras porque en ellas parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí también el mensaje el mensaje que percursa la segunda venida de Cristo predicado el 16 de diciembre del 2002 en Cali, Colombia dice vamos a ver en la página 369 del libro de los sellos dice el último párrafo ahora y ahí comienza a leer del libro de los sellos de la página 369 y lo vamos a tener aquí a la mano dice ahora fijémonos en los últimos dos versículos de Apocalipsis 6 o sea lo que sucederá con los que hicieron mofa y se rieron de la predicación de la palabra vindicada del Dios viviente o sea dice el hermano William o sea la predicación de la palabra vindicada del Dios viviente eso es la predicación del cumplimiento de la palabra en carne humana o sea porque la palabra vindicada del Dios viviente es la palabra cumplida lo que fue prometido y lo que ha sido prometido es la venida del Espíritu Santo en carne humana y vamos a ver sigue ahí leyendo esos profetas estarán allí y harán toda clase de milagros oscurecerán el sol y todas esas cosas a través de ese tiempo luego aquellos clamarán a las piedras y a los montes que los escondan de la misma palabra de la cual antes se habían burlado porque ahora lo podían ver que venía decían escondernos de la ira del cordero él es la palabra ellos se habían burlado de la palabra y ahora allí estaba la palabra encarnada ellos se habían mofado grandemente de esos profetas y acá en el libro de los sellos escribe allí en esa parte habían oído lo que venía y dice el hermano William en ese mensaje o sea se mofarán se burlarán de los ministerios de los dos olivos de los ministerios de los dos ungidos y eso es la palabra viniendo encarnada por lo tanto se estarán burlando mofando de la palabra cumplida vindicada encarnada hecha realidad la palabra prometida lo que fue precursado por el precursor de la segunda venida de Cristo y sigue leyendo de la página 369 ellos se habían mofado grandemente de esos profetas vean ya habían hecho eso ellos se habían mofado o sea ya había un tiempo que estaban haciendo eso cuando esos ministerios estaban siendo operados por el Espíritu Santo en medio de la iglesia del Señor y sigue diciendo ellos se habían mofado grandemente de esos profetas pero ahora había venido la palabra encarnada porque no se arrepintieron no pudieron ya era demasiado tarde y el hermano William dice o sea que ya Cristo había salido del trono de intercesión o sea de seguro muchos se van a dar cuenta de lo que hicieron y cuando van a recurrir a pedir perdón y a ir al trono de misericordia arrepentidos por lo que han hecho ya era demasiado tarde no encontraron allí misericordia lo que encontraron fue un trono de juicio lo que habían oído que se les había estado predicando por eso escribe allí habían oído lo que venía sigue diciendo nuestro hermano William y ellos conocían muy bien el castigo que les esperaba habían oído todo eso y el hermano William dice o sea habían oído todo eso y ahí es que él escribe habían oído lo que venía o sea ellos claro que habían oído y están oyendo pero cuando ya se den cuenta y traten de ir a buscar arrepentidos por haber hecho lo que hicieron ya era demasiado tarde porque ya se les había dicho que él no estaba en el trono de intercesión pero lo que ocurrió fue que no creyeron no creyeron que eso había ocurrido sigue diciendo ellos habían estado en cultos como este y habían escuchado todas esas cosas ellos sabían que estaban encarando las mismas cosas que esos profetas habían predicho y dice nuestro hermano William por lo tanto vean ustedes antes de que se cumpla Apocalipsis capítulo 6 verso 12 en adelante que es donde se abre la gran tribulación antes de eso estos profetas ya habían predicho todas esas plagas antes de comenzar la gran tribulación esos juicios que vendrían sobre la tierra porque era nada menos que la palabra vindicada cumplida en carne humana cuando la palabra es vindicada vivificada es cuando la palabra es cumplida y si está prometido que la palabra el verbo vendrá en carne humana esa palabra al ser vivificada que será la palabra vivificada será el verbo la palabra hecha carne en un hombre miren en la página 18 del libro de citas en el párrafo 143 nos dice las escrituras no importa que también las sepan si el espíritu no las vivifica entonces la letra mata el espíritu da vida ve tiene tienen que ser vivificadas o traer a vida y escribe cumplida por el espíritu si el espíritu no da vida a la palabra y la hace una realidad a usted entonces la letra solo es intelectual allí es donde tenemos tanto cristiano confundido hoy o cristianos profesantes es esa concepción intelectual de Cristo y él escribe la letra mata es igual concepción intelectual y escribe el espíritu vivifica raya la trae a vida y dibuja una pirámide y las edades y una flecha en esa primera oración de ese párrafo sigue diciendo y esa es la palabra que fue dada a la iglesia la cual la iglesia del señor jesucristo la iglesia novia para el día postrero estará esperando dice en la página 120 del libro de citas dice el párrafo 1065 dice él era la luz vindicada de ese día o sea que cuando la palabra se hace carne esa es la luz vindicada de Dios de ese día de esa edad o de esa dispensación por eso Cristo siendo el verbo la palabra echa carne podía decir yo soy la luz del mundo Juan pues era una luz una antorcha que ardía era la luz la palabra vindicada para su edad la séptima edad de la iglesia hebrea bajo la ley pasamos a la página 42 del libro de citas párrafo 346 donde nos habla que también Israel tuvo siete edades y terminó la séptima edad la terminó con Juan el bautista el cual tenía el ministerio de Elías en su tercera manifestación dice la página 42 vers párrafo 343 ahora fíjense los días de Elías cuando habían rechazado a Elías como profeta ese hilo chico de la edad de la iglesia de la antigüedad uno de estos días lo traeré y les enseñaré que Israel tuvo siete edades de las iglesias también y tipificó exactamente con esas y el dibujo allí una pirámide y las edades y una pirámide y las edades o sea dos dibujos y en el izquierdo escribe Jesús arriba en la piedra angular y en la séptima escribe tercer Elías Juan el bautista y en el otro dibujo escribe arriba en la piedra angular el Cristo que significa ungido y en el la séptima etapa escribe cuarto Elías WMB William Marembra y escribe Israel tuvo siete edades sigue diciendo como la palabra vindicada para la séptima edad de la iglesia hecha carne fue la palabra prometida hecha carne en el reverendo William Brana él fue la luz para la séptima edad él fue la mecha el ángel la mecha encendida dentro del candelero dentro de la séptima lámpara del candelabro y el candelabro con sus siete lámparas encendidas representa la iglesia del Señor Jesucristo con los siete ángeles mensajeros encendidos con el fuego del Espíritu Santo y ahora el reverendo William Brana dice que después de él viene una luz mayor así como Juan el Bautista anunció uno mayor que él por eso Cristo podía decir yo soy la luz del mundo una luz para alumbrar el mundo entero y la última palabra que será vindicada traerá que la resurrección de los muertos y la transformación de nosotros los que vivimos que es lo que traerá la resurrección y la transformación la última palabra vindicada y en la gran voz de trompeta o trompeta final es revelado el misterio de la palabra vindicada para este tiempo final que será nada menos que el cumplimiento de lo que fue precursado por el reverendo William Brana el precursor de la segunda venida de Cristo y ahora nadie puede decir ya es suficiente con lo que ya recibimos en la edad pasada no fue suficiente con lo que recibieron en la edad de Lutero Dios tenía más palabras para vindicar en una nueva edad vino una nueva edad y apareció Wesley con más palabras cumpliéndose en él y allí Cristo la luz del mundo estaba alumbrando a través de Wesley por lo tanto él fue la luz para esa edad Cristo en él y ahora así como Pablo fue puesto por luz para los gentiles ahora miren el mensaje cuál es la atracción en el monte el cual le colocaron un extracto en este estudio del abril del 7 de abril del 2017 que fue el tema de esa ocasión Israel es aquí tu rey viene a ti y le colocamos allí el extracto del mensaje cuál es la atracción en el monte y él allí en esta porción miren dice si aquí podemos mostrar aquí lo que el dibujito que hizo dice él nunca estuvo de acuerdo con ninguno de los líderes de las iglesias y aparte de eso él siguió la tendencia de un profeta él condenó todo lo que ellos hacían así como habían hecho todos los que habían venido antes de él por cuanto ellos eran una porción de la palabra y él era la palabra en su plenitud en una porción escribe uno y él era la palabra en su plenitud ahí escribe dos dos porque en allá al lado él dibuja la pirámide y dibuja las siete dibuja las siete vamos a ver las siete con las rayitas y las últimas tres le escribe porque también en las primeras pero coloca en la quinta sexta y séptima una porción vea y las la parte de la piedra angular escribe dos o sea que es en la edad de la piedra angular en donde estarán esas dos porciones y por eso él allí que esa porción que estuvo en las edades ahí escribe uno pero dice y él era la palabra en su plenitud ahí escribe el dos y sigue diciendo leyendo aquí de estoy leyendo de la porción de cuál es la atracción en el monte dice pero en medio de todo eso a través de cada edad y cada profeta que había venido o que habría habrá cierta cantidad de gente predestinada para escuchar ese mensaje y ellos lo seguirán ellos ignoran a las multitudes ellos ignoran la crítica del incrédulo ellos ignoran la crítica del incrédulo por eso hay que ignorar al incrédulo no se le hace caso ellos no discuten con estos ellos tienen una cosa que hacer eso es creer y obtener todo lo que pueden empaparse así como María quien estaba a los pies de Jesús y Marta estaba preparando la cena para él y Jesús le dijo a ella pero Marta tú estás tan preocupada por las cosas de la vida pero María ha buscado las cosas mejores ven las cosas de vida eterna o sea nosotros estamos en este tiempo final para hacer dice ellos tienen una cosa que hacer y eso es creer y obtener todo lo que pueden empaparse como María se empapó allí a los pies de Jesús escuchando todo lo que Jesús decía y en este tiempo nos sentamos a la mesa del Señor empapándonos de la fe de rapto empapándonos de lo que nos adoptará y por consiguiente estamos recibiendo y colocados en la mejor parte como María sigue diciendo es que a través de cada mecha encendida en cada lámpara del candelabro se refleja la luz que está dentro del lugar santísimo porque el que encendió el fuego sobre el sacrificio fue el que está dentro del lugar santísimo y por eso encontramos que ahora la luz del lugar santísimo está reflejada donde en las lámparas del candelabro el fuego está la luz está en el mensajero que es la mecha de cada lámpara alumbrando en cada edad y ahora hay más luz y donde está la luz dentro del lugar santísimo la luz original la luz donde no se requieren luces artificiales hay más palabra que tiene que ser vindicada y eso nadie lo puede impedir vamos a ver otro lugar en la página 128 del libro de citas párrafo 1441 donde dice la palabra hecha carne es la luz de la edad cuando la ven vamos a pasar a la 128 ya que la citó ahí para ver allí esa porción que les acabo de leer donde en esa porción él escribe allí la luz es la palabra hecha carne sigue diciendo eso es muy importante conocerlo y en la página 124 el párrafo 1105 dice y él ahí lo cita dice por donde quiera que esté la palabra está velada Moisés tenía la palabra ahora recuerden después de que la palabra fue hecha manifiesta Moisés era Moisés otra vez ven pero mientras esa palabra estaba en él para ser proclamada él era Dios porque él no era Moisés más él tenía la palabra del señor para aquella edad nada podía tocarle hasta que eso se acabó él tenía la palabra y él era la palabra para ellos y allí dibujó una estrella de David al final de ese párrafo y también escribe Moisés era la palabra para el pueblo nada podía tocarlo hasta acabar la obra y escribe también al final ahí edad esta edad y dispensación y abajo también escribe Apocalipsis 11 del 3 al 6 nada podía tocarlo escribe vean que ahí Apocalipsis capítulo 11 verso 3 dice y cuando hayan acabado sus testimonios la besta que sube del abismo hará guerra contra ellos y los matará ahora vean cómo es luego de acabar esa obra porque fíjense que así como él dijo allí nada podía tocar a Moisés hasta que él realizaría o sea cumpliría la obra por la cual Dios lo había enviado y así es para los dos olivos y sigue diciendo nuestro hermano William y va ahora al asiento a la 11 06 y más abajo el próximo párrafo 11 06 dice ahora Dios tiene que velarse como el prometido en carne humana lo entienden Dios tiene que velarse en carne humana y poner un velo espiritual sobre ellos dice pues yo estoy esto y soy eso para hablar a la gente y escribe para hablar a la gente al final escribe Elías y Moisés y escribe también Dios para hablar a la gente tiene que velarse y sigue diciendo nuestro hermano William sigue diciendo el párrafo 11 07 de la página 125 él era un profeta vindicado que abrió la palabra y les dijo no te harás te harás no te harás ven para dar su palabra a aquella generación él se veló en un ser humano o la palabra hubiese cegado aún hasta los escogidos y ahí él escribe se reveló en un ser humano o la palabra hubiese cegado aún a los escogidos escribe también un profeta vindicado y dice sigue diciendo este hermano William ven si no se ve la encarnia humana son cegados los escogidos también porque estarían ciegos a lo que fue prometido ven vean si Dios no se vela en el tiempo en que los escogidos estarían esperando recibir las promesas para cada tiempo entonces serían cegados también los escogidos porque estarían ciegos a lo que fue prometido pero cuando se vela en carne humana a través de carne humana cumple lo que él prometió y a través de carne humana nos da luz la luz de la hora la revelación de la hora y nos alumbre el entendimiento nos alumbre el alma nos alumbre el espíritu y todo nuestro ser y entonces tenemos entendimiento de todo el programa de Dios correspondiente al tiempo que nos toca vivir y entonces no caminamos ciegos al programa que Dios está llevando a cabo porque Dios se ha velado en carne humana para revelarse a nosotros a través de carne humana y darnos a conocer todo su programa correspondiente a nuestro tiempo por lo tanto donde quiera que sea la palabra estará velada la palabra de cada edad está velada siempre en el mensajero de cada edad y ahí está el espíritu santo con ese mensajero para dar a conocer todo lo que Dios quiere dar a conocer en ese tiempo ahora vean como nos había dicho en este mismo mensaje donde él dijo que no fue suficiente con lo que recibieron en la edad de Lutero y tampoco fue suficiente con lo que recibieron en la edad de Hueli y tampoco fue suficiente con lo que recibieron en la odisea en Pentecostés allá en la edad pentecostal y así también en esa séptima etapa en donde él nos colocó pero luego al final él se fue y podemos decir no es suficiente con lo que él nos dejó hasta allí tiene que haber la palabra tiene que estar velada para alumbrarnos en un nuevo día dispensacional y traer a cumplimiento las promesas que los escogidos están esperando porque si no son cegados también ahora sigue diciendo en el mensaje habla señor que tu siervo oye predicado el 25 de septiembre del 2010 en Monterrey, México dice y recuerden que el candelabro con sus siete lámparas representa la iglesia del Señor Jesucristo y antes que el candelabro se apague en el Nuevo Testamento el candelabro representa a la iglesia y la iglesia de edad en edad ha estado encendida con el fuego del Espíritu Santo pero vean es ya en la séptima edad de la iglesia donde está la séptima luz su mensajero Dios por medio de él alumbrando en el templo en el lugar santo y antes que se apague esa luz de la séptima edad el Espíritu Santo alumbrando a través de ese séptimo mensajero porque la lámpara es la iglesia y la mecha encendida es el mensajero encendido con el Espíritu Santo y antes que se apague Dios tiene que llamar a un hombre que será un hombre como Samuel un hombre como Samuel que será el que hará ese entrelace de la dispensación del reino con la dispensación de la gracia del evangelio del reino con el evangelio de la gracia y así por el estilo un hombre de entrelace Samuel lo encontramos siendo joven recibiendo el llamado de Dios y lo encontramos en la casa de Dios el tabernáculo que representa a la iglesia del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento un hombre donde Dios hablaba en la casa de Dios allá en el tabernáculo en el día en el día postrero habrá un hombre en la casa de Dios la iglesia donde Dios ha estado hablando por medio de su espíritu a través de los mensajeros de etapa en etapa de edad en edad y encontramos a Dios hablándole hablándole a su iglesia para el día postrero antes de apagarse la última luz o el candelabro porque cuando se van todos los siete mensajeros se apagó el candelabro y ya no hay luz para ninguna de las siete edades porque se apagó la luz de cada lámpara partió el mensajero tan sencillo como eso como se apaga la luz en cada edad cuando parte el mensajero y dice el hermano William que en el día postrero el espíritu de Dios tenga ese hombre lo podamos ver y oír lo que Dios le estará hablando revelando para todos nosotros y cuando los judíos vean eso ya solamente cuando estemos viendo ese acercamiento tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos porque estará introduciéndose la etapa que va a ser para los judíos aún estando la iglesia aquí porque la introducción es una cosa y la entrada de lleno es otra cosa son dos cosas distintas será el único que le dará la bienvenida y de seguro van a querer arrebatárselo a la iglesia en el día postrero y eso no ha ocurrido de seguro van a decir no este es nuestro todo eso va a pasar cuando lo vean sucediendo eso recuerden que ya les dije que esas cosas van a estar sucediendo en el libro de citas en la página 41 miren en el párrafo 333 dice ahora cuando vuelve el evangelio a los judíos cuando el día gentil se acabe el evangelio está listo para ir a los judíos cuando el día gentil se acabe escribe la dispensación de la gracia el evangelio está listo escribe el evangelio del reino o yo podía si solo pudiera predicarles una cosita que está por suceder aquí aquí mismo en este día está por acontecer cuando entremos a la edad de la iglesia y esta grande cosa está por suceder seguirá hasta seguirá a revelación 11 y levantará esos dos profetas elías y moisés retornando otra vez por los judíos estamos listos para eso todo está en situación en orden listo este mensaje gentil así como los judíos lo trajeron a los gentiles los gentiles lo llevarán para atrás a los judíos otra vez y el rapto vendrá eso es un extracto del libro de las edades en la página algunos están en la página 30 él escribe también acá arriba en el esa 333 el día gentil es igual la dispensación de la gracia y arriba escribe en la otra parte la continuación de la 333 arriba escribe los gentiles moisés y elías entre paréntesis llevan el mensaje a los judíos y el rapto vendrá ahora miren las 334 también de esta página 41 oh José cuando vio al chico Benjamín parado allí y escribe José ese es su hermano menor él vio al chico Benjamín ahora tan joven situado allí las tribus de la tierra o los judíos retornan allí donde habrá 144.000 de ellos parados allí para recibir a Cristo cuando lo vean venir ellos dirán he aquí este es nuestro Dios a quien hemos esperado entonces verán sus heridas de donde vinieron estas o sea las heridas él dirá en la casa de mis amigos y llorarán y lamentarán y cada familia sus tribus de David y Neftalí y se separarán todos cada familia y lamentarán ellos cuando lo vean de pie en el aire el que traspasaron y ahí dibujo una pirámide y las edades a Apocalipsis 11 Apocalipsis 4 1 que es la puerta abierta en el cielo la edad de la piedra angular y allí escribe también en la 3 3 4 arriba los judíos verán a Cristo venir y dirán este es nuestro Dios sigue diciendo recuerden que ellos están esperando Elías y ellos saben lo que Elías va a estar hablando y están esperando un hombre como Moisés un profeta también como Moisés y están esperando el Mesías así que y ellos y también ellos saben y dicen que no será Elías literal será un hombre de este tiempo en la página 2A en el párrafo 15 abajito dice el mismo Espíritu Santo que cayó en el día de Pentecostés estará aquí mismo para ustedes y el poder del Evangelio volverá a los judíos en ese tiempo entonces allí habrá un avivamiento entre aquellos judíos que llevarán miles y decenas de miles y tres puntos 144.000 al reino de Dios serán sellados por el ángel y escribe Moisés y allí mismo tan pronto como el ángel empieza a sellar esos 144.000 y escribe Apocalipsis 7 2 11 del 3 al 7 y 14 1 y ahí están los ministerios de Moisés y Elías y tan pronto como el ángel empieza a sellar a esos 144.000 la puerta de la iglesia gentil es cerrada y los judíos llevan el Espíritu Santo a los judíos y ellos tendrán un avivamiento que barrerá el mundo entero aleluya y el poder de Dios será manifestado entre los judíos y escribe Moisés y Elías y los 144.000 así que estamos en un tiempo muy glorioso en donde ese hombre va a estar diciendo Señor habla Señor que tu siervo escucha y luego estará comunicando al pueblo lo que oyó o por lo menos lo que debe de decirle y lo que es para él lo va a guardar para él y no habrá forma de sacarlo de él porque es para él y lo que es para el pueblo se lo da al pueblo y digamos con que le dé una cuarta parte o como mucho la mitad es mucho porque nadie le habrá dado tanto como le estará dando ese mensajero al pueblo y le estará dando las cosas en forma sencilla para que todos las entiendan será parte del cuerpo místico de Cristo y en el libro de citas allí también en la página 23 nos dice en el párrafo 190 él está obligado a presentárselo a usted una vez para que usted esté sin excusa en ese día o yo lo siento en mi corazón espero que algún día Dios me mande a Palestina digo una estrella de David los judíos esperan eso ahora vean él está obligado a presentárselo a usted y en este tiempo se está presentando en una forma sencilla ¿para qué? para que usted en ese día esté sin excusa los judíos esperan eso ellos leen el Nuevo Testamento ellos empiezan a leerlo ellos dicen ¿usted quiere decir que el Mesías ha estado aquí? sí fue muerto y levantado otra vez ellos dicen déjenos ver hacer la señal de un profeta y lo creeremos yo quisiera verlos llamar miles de ellos para decirles ahora ustedes acepten este Mesías entonces en el mismo fundamento que el Espíritu Santo se derramará la primera vez Dios lo derramará otra vez en los judíos entonces la iglesia la edad gentil finaliza finalizará usted sabe eso hollarán las paredes de Jerusalén hasta que los gentiles sean acabados cuando los judíos reciban a el Espíritu Santo y escribe encarnado y reciban el evangelio y comiencen ellos evangelizarán al mundo lo llevarán a donde los gentiles ni aún pensaron llevarlo y escribe la edad gentil finaliza cuando los judíos reciben el mensaje y dibujó una pirámide y las edades y una estrella de David y escribe donde dice derramará otra vez a los judíos allí fue el día de Pentecostés hoy allí fue el día de Pentecostés y ella escribe hoy Pentecostés pero está cortado años o sea hoy sería el año de Pentecostés bueno hemos visto así un poco a la ligera todo este gran misterio de lo que Dios está haciendo en este tiempo final lo cual lo hemos visto en las diferentes etapas y edades de la iglesia gentil y nos corresponde ahora esa doble porción vean hay una parte donde dice que regresaremos con dos porciones y esa segunda porción es la de el cuerpo eterno y glorificado la 597 dice de la página 69 miren dice y como elías el elías fue para abajo al Jordán un día y lo golpeó con Eliseo y se paró para atrás y él cruzó al otro lado él vino para atrás segundo elías es igual Eliseo escribe con una porción doble y cuando nosotros le peguemos al Jordán con Cristo y escribe Eliseo raya Moisés y Elías el Espíritu Santo nosotros tenemos una porción vean cada edad tiene una sola porción pero cuando nosotros regresemos nosotros venimos con dos porciones nosotros tenemos vida eterna resurrección del pecado ahora en rectitud con el Espíritu Santo entonces en el regreso con Cristo nosotros venimos para atrás con las dos resurrección física y nosotros ya tenemos resurrección espiritual nosotros entonces tenemos una doble porción y dibujo una piedra angular y arriba escribe doble porción la resurrección espiritual la resurrección física en el regreso con Cristo nos ponemos en pie y dejamos así en este tema el misterio de las siete estrellas y los siete candeleros a nuestro apreciado hermano y amigo el doctor William Soto Santiago y amigo